Y con mucho cariño saludamos a los amigos El grupo brillantes de San Martín Feras Y el saludo es para mi gente de Trinidad Feras Y sabor, 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 sabor Y con esta chilena saludamos a los paisanos que radican En Tijuana y en Mañadero, Maja California Especialmente para los amigos de San Andrés Montaña Y San Jerónimo del Progreso Así mero se baila el amigo Ranulmo Rodríguez Maldonado De la Trinidad Feras Y por supuesto para la familia Salvador López Que se encuentran en California Y San Jerónimo del Progreso